¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡Se viene! Jami, si tú te crees que es el único rico que va a haber ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡Una paaaaaaa! Buenas tardes, en la mañana ¡Nos vamos de guinni! ¿Qué tal? ¡No! 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 ¡Qué buena va a ser con el rico! ¡Ay, mi rico! ¡Riquito! ¡Ponte la oportunidad! ¡No, cariño! ¡No! ¡No! He ganado yo Encima estaba preocupadísima porque decía ¡No he hecho mucho esta, no sé qué! ¡No! No sabía contra quién competía ¡No he hecho ninguna! Amor, tú piensa por la de sobacos que vamos a esta camisa, ¿vale? Sí Ahora enseñé a mi que vamos a estar al niño Y di que como hemos venido Íbamos a ver estos días Ya sabíamos que vamos ¡Yo he tomado ropa! Entonces... Entonces, otro día más No pasa nada Chicas, yo me quiero enfocar, ¿vale? Pero ahora justo estoy en pelotas Ahora sí que sí, buenos días Me estoy peinando Me voy a hacer algún comentario Que ya sabéis lo que peinó Cuenta, Carlos ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, por Dios se enfoca! Yo soy Sofía Jamela A partir de ahora Yo no estoy aquí en un puto ropa Y de cola Mira, es que esta es la realidad No me despierto Vengo aquí, ¿correcto? Tú, 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 tú Me tapo un poco en la mitad No, o sea, yo he dicho no me voy a maquinar Porque hoy estamos todo el día afuera Pero creo que no hay nada más real Que en nuestros buenos días Esto es un cristal Sí, sí, sí Sí, sí Es verdad Sí, sí, sí Y Amanda está quedada Pero esto me duele ¡Adiós! ¡Churris! Un día más siendo la primera Javi y Patri se han quedado recogiendo lo suyo Y como tenemos 20 minutos todavía Hasta que nos vengan a buscar Para lo de irnos en ese ferry He dicho, voy a desayunar el sitio de ayer Que está buenísimo Así que les pediré a Javi y a Patri Y quedamos ahí Me encanta este momento local, ¿eh? ¡Adiós, chicas! Voy a desayunar Carlos es la persona más impaciente del mundo He dicho, me voy a desayunar Entonces he ido a desayunar tranquilamente Y ahora de repente, pues nada, aquí se ha olvidado el champú Yo estoy todo el rato recogiendo las cosas por detrás Soy una cabrona contando esto Pero ella lo contaría también Vale, parezco la lechera Pero me da igual La lechera guapísima La lechera Me he hecho una treza Y me he puesto este pañuelo Para que no me dé el sol en el cojote Vámonos A ver, hay que llevarse el ordenador Venga, ponte la camiseta del Gecko Vale, son y 20 Y de verdad, Patri, nos podemos ir Es que el ferry sale a y media Y son 10 minutos andando Anda, o sea, para tu treza hay tiempo Sí, es verdad Dispongo a ponerme la camiseta La cual Pensaba que iba a ser más difícil Pero... te veo dispuesta Creo que no ha sido justo, la verdad Porque... Porque, claro Porque no he tenido oportunidad Pues te veo mona, eh Es que hasta la camiseta, camisa del Gecko Te queda bien Amor, estás mintiendo, ¿no? No Ay, amor, qué vergüenza ir así, tío Me parece... Ojalá nos encontremos a mogollón de españoles Y vean así a Patricia Gómez Amor, ¿qué parezco? Y yo siendo la lechera La lechera y el Gecko Patrocinando que caigas nacional Venga, adiós Es muy heavy Porque ya a día 6 Que en realidad Nosotras vamos a día 9 Pero vosotras vais por el día 6 Estamos flipando Con la de comentarios y cariño Que estamos recibiendo Pero en serio, o sea Nos parece algo exagerado De que yo me levanto Con ganas de chequear El móvil y el vídeo de Youtube Y mis mensajes de Instagram Por leeros Y esto es algo pues que Nunca me ha pasado En plan, he recibido cariño vuestro Pero no de esta forma Y algo Que me ha llamado muchísimo la atención Es que decís Muchas de vosotras Que no estáis pasando por un momento La mayoría son rupturas Y que os estamos animando Y me encanta Porque yo he sido vosotras Y yo me he refugiado en Youtube Para desconectar la cabeza un rato Y que ahora Seáis vosotras las que lo hacéis conmigo Me explota la cabeza Y no sé, que al final No dejamos de ser todas chicas Más o menos de la misma edad Ya he visto que hay por ahí algún chico Y dice, oye Que también hay chicos de aquí, eh Perdón, chicos Es que no estamos acostumbradas A que nos vean chicos La mayoría sois novios De las amigas Así que que lo tengáis en cuenta O bueno, también hay chicas más mayores A lo mejor más pequeñas Pero al final con esto Es como deciros chicas Que somos iguales Que también sufrimos desamores Y también nos refugiamos En otras personas Para entretenernos un rato Porque yo soy la primera Que lo he hecho estos meses atrás Así que nada Tío, que estoy súper puto agradecida Que estoy feliz Que es una locura El tema comentarios O sea, a mí me parece muy heavy Y voy con un día retraso contestando Pero intento contestar a todos Si me ponéis un corazón Os doy un like Perdón, eh, perdón Pero es que no nos da la vida para todo Pero eso, que tío Que estoy súper 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 contenta Patria también está flipando Acaba diciendo en plan Tío, mira que mensajes me escribe la gente Y eso es muy guay Así que nada chicas Vamos a por el día La verdad es que Ahora que ya están pasando días Pues motiva más Y compensa todo un poco más Porque por ejemplo Ahora veo los primeros días en Gili Y digo joder Estaba agobiada ¿Sabes? En plan, no había mucho curro que hacer Pero ahora dices Tengo el mismo curro Pero merece la pena Porque la gente lo valora Y valoráis el currazo que hay detrás Y el sacar la cámara tío Es que os juro en serio Estoy flipando con vuestros comentarios Y me pone súper súper contenta Así que nada Vamos a desayunar Hace mucho calor en esta isla Y nos vamos al siguiente destino Patria, yo me voy Amor, no, no O sea, me voy Adiós Catriz, si la gorra me la dejo No, sí, claro Así, más camuflada Adiós, casita bonita Que la verdad que no hemos disfrutado mucho Porque ayer fuimos a la playa Pero bueno, ha sido un gusto dormir aquí Sin animales, sin geckos Y sin nada Ahora sí que sí, Patriz Bye Una cosa, me voy a quitar la gorra Porque es que esto no queda bien ¿Qué parezco? Dime cosas En plan, yo creo que una profesora de surf Sí, eres profesora de surf O incluso Pero eres la... no Trabajas en una empresa de alquiler de tablas de surf Pero estás sentada en como la recepción Exacto Sí, como pidiendo tallas ¿Qué tallas tienes de pie del leopreno? Sí, tal, tal, tal Tengo otra Trabajo en un chiringuito de mojitos de Murcia Sí, es verdad, es verdad Un poco Almería también Almería, ¿no? 100% tarifa 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 ¿Eres de tarifa? Sí, de tarifa Profesora de inglés No, profesora de inglés no Ya las profesoras de inglés no son las profesoras de inglés que teníamos nosotras Y ahora, ¿dónde te vas, Patricia? Me voy No, hay que buscar tu nombre, ya no eres Patricia Ahora estoy... Rebeca Judith Judith Creo que te llamas... Judith Te veo, Judith Te veo, Judith Bueno, chicas, vamos a ver el caminito todos los días Ayer, ¿os acordáis que cenamos aquí? Y nada Al barquito Con mi amiga Judith Dice, Patry, me están mirando mucho con la cabeza Amor, te miran por lo guapa que eres ¿No? Chicas, si venís a Gilly Aquí, en esta tienda que se llama Another Day in Paradise Es ideal Hay un montón de cositas de decoración, bolsitos, cosas buenísimas Ayer entré y me encantó Y también vi un TikTok que decía que aquí son súper famosas las crepes Es raro que Carlota y yo no hayamos pedido una teniendo en cuenta todo lo que nos gusta el chocolate Genial, Sony 31 Bueno, no llegamos al sitio del otro día, el Momos, que está un poquito más lejos Y aquí como tardan muchísimo en absolutamente todo Me he sentado en una cafetería bastante mona que se llama The Van Jan Tree Y les he dicho, ten un poquito de prisa No, 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 no Y yo, please No, no, no Y yo, vale, vale, que sí que espero Que por cierto, poco se habla que estoy a café diario ¿Pero sabéis por qué creo que es? Porque al final, cuando subimos el vlog, ya son las 3, 3 y media de la mañana Porque siempre hay lío Pues cuando se sube ya no puedo dormir Porque estoy como tan emocionada, tan eufórica Que me quedo hasta las 4 y media, 5, despierta Y claro, luego aquí no hay día que no nos levantemos más tarde de las 8 o 8 y media Entonces, literalmente mi gasolina para estos días es un café Y vuestros comentarios, amigas Ya sabéis lo que tenéis que hacer No os cuesta nada suscribiros, es que nada Y que conste que al igual que yo os he dicho Que también consumía YouTube cuando estaba mal Cuando la persona a la que le veía me pedía que me suscribiera lo hacía Porque no me costaba nada No te cambia la vida en absolutamente nada Y solo tienes que hacer Poner en pequeñito esto y darle a suscribirse, ¿no? O se puede dar este botón directamente No lo sé Pero no os cuesta nada, amigas Así que ya lo sabéis Venga, vamos a poner los 100K Vamos, 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 vamos Esa placa Va a estar en mi salón Y va a ser de todas Cafelito, que merezco Mirad que pintaza Aquí está Jambita Una cosa que ya he dicho que lo puse antes que hago ahí, ¿vale? Pero esa plata sí que hago Vale, pues nada Comemos rápido Me jode que hasta esa camisa tan fea te quede bien, Patricia Amor, he dicho lo mismo Es que Ah, perdón, me ha llamado Patricia No, no, no Se llama Judith ¿Por qué? Porque me pega ese nombre con la camisa ¿Sí? Es de Judith Y es de Tarifa Trabajo en Tarifa poniendo... Eh, una cosa, vale, espera, 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 espera La broma de Judith que se llame Judith es de Patrick, ¿verdad? No me ha... Ah, pues se me hace ni puta gracia No, 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 no No, eso hemos dicho Qué profesiones le pegan a Patrick con esta camisa Qué nombres le pegan Entonces hemos dicho le pega Judith ¿Y qué profesiones? Hemos dicho... La que da... Eh, se hace como el check-in en un hotel de... ¿Cuál? Una trabajadora de Murcia No sé de qué hora, ya no me acuerdo Sí Pues yo te sigo viendo, Patricia Gómez Chicas, es que no sabéis qué parezco de verdad O sea, le echo aquí un nudito, eh, para que se vea como un poco más mono Así como sueltecito Qué con... Con la teta afuera, tal Uuuu Digo, por cierto, chicas, ¿qué tal el hotel de Ubud? Ayer se encargaban ellas Jamen, le mira a Patrick ¿No lo reservabas tú, Patrick? No, no, no lo reservabas tú Era a las doce de la noche cuando estábamos con Dreamwood Moderation Y entonces le pongo, ¿lo pillas tú o yo? Y me dice tú, bebé Obviamente está ahí arriba ¿Qué amiga? ¿Qué? Dilo Mientras este chico venía con la cuenta, ya está cogido Slow Life, gente Es una villa familiar porque somos tres Está un poco alejada de Ubud Pero es lo único que hay ¿Es bonita? Sí, es mona Es impresionante Que no hay agua O sea, es que pides agua y no tienen agua Y tardan... Es muy fuerte O sea, no sé si digo que tardan Se dice que se les acaban las aguas Dio, tío, pero no me jodas, son las ocho de la mañana Voy corriendo a llorar a alguien Thank you Adiós Vale, ya sabéis que esta señorita ha pedido el agua Y ahora tiene que pagar No tienes dinero, verás Perdemos el ferry Tenemos lío con el del agua porque no tenemos dinero Slow Life hasta que he tenido que tragarme el desayuno Y ahora estoy yendo yo corriendo Mientras Patrick se bebe el agua que ha pedido Al sitio donde hay que hacer el check-in porque Llego diez minutos tarde Claro que sí Con todos nuestros huevos Bueno, creo que he llegado Pero... a ver qué me dicen ahora En principio llegamos Pero les estoy metiendo prisa Porque claro, estas sinvergüenzas irán andando Y yo he corrido para que no pasara nada malo Así viajábamos nosotros antes Pero ya no Ahora somos mochileras Carlos MMM Chicas Bueno, nos hemos subido aquí arriba Porque nos queremos poner morenitas No, porque lo de abajo era... Lo de abajo es tremendo Lo de abajo es tremendo Os lo tenemos que grabar porque... Es terrible ¡Patrick, qué mona estás! Vamos, gracias Cumpliendo, ¿eh? Yo Tú también, tú también Amigas, este es el sol que más engaña Porque como no hace nada de calor por el viento Parece que no nos quemamos Pero protección siempre Ahora me voy a embadurnar en crema Me he sentido en el Titanic, ¿eh? Desembarcando en el Titanic Mirad lo empapadas que estamos... Que nos han ayudado Ojalá lo hubiéramos grabado De verdad, yo pensé que me iba a la bolsa a poner el... Está diciendo, está el puto Mac Me da igual el resto Pero que el Mac no se puede caer al agua Y nada, ahora aquí estamos La verdad que está siendo un barco terrible, terrible ¿Tu camisa? Es que está... Es que está en la bolsa guardada Para que no se... Perdiera Dale, el viaje Bueno ¿No? No ha estado mal al final Nos hemos sentado ahí y hemos estado burro Estábamos todas como con nuestra música Reflexionando y pensando Yo me sentía en el barco O sea, por la canción Sí, la bichota, ¿no? Sí, la bichota A mí lo único que me preocupa es que estoy calada Pero en plan se ve Bueno, una cosa Yo soy super arrestada con el pis Y de repente me han entrado ganas de ir al baño He ido al baño Que es que no sabéis O sea, necesito lavarme toda la paleta Mira tía, pero es que a mí me da miedo Que estoy empapadísima Con lo... Ahora os cuento es que me da miedo Chicas, chicas, no sabéis qué liada Me llevo las llaves Del hotel La hemos dejado abierta Bueno, entiendo que tendrán copias, ¿no? Que hemos salido emocionadas con lo del beco Eh, a partir de esto va a ser nuestro amuleto del viaje, eh La bella La bella Nosotras somos bellas Eso Nosotras somos bellas y vosotras sois bellas Entonces ahora somos las bellas Las bellas Robando Todo el viaje pensando ¿Qué pensará esta cabeza bonita? ¿Qué pensará? ¿Qué escuchará? La oreja van go Rosas ¿Has dicho que hay que pensar esa guarra? Nada, guarra Ponte la camisada No, 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 no No, no No, no Ahora te la traigo, mi vida Ahora te la traigo Os presento a nuestra amiga Karen que los ha salvado Porque nos ha pagado el ticket We love you The best from Ireland, ¿no? Karen And now she's doing a solo trip Yeah And now I'm solo for one week And then I go The best Karen Karen is telling us that we have to visit Nusa Penida Yeah, it's beautiful Look, wow It's my favorite Wow, we have to go, we have to go there Amigas, ya en tierra firme Hiiii Hiiii Estamos en tierra firme ya por fin Ahora estamos buscando a la persona que viene a buscarnos Pero sorpresa, ¿eh? Fluyendo slow life, slow life ¿Dónde estáis? Ah, mira, mira, aquí hay carteles de peña Vamos a ver qué pone Por favor, ojalá pusiese... Va por el carneta Ojalá pusiese pajeras Pajeras, nosotras, nosotras A ver, a ver, a ver Hello No, no Hello, no Helicópter Mirad, este es nuestro cartel, pero no lo encuentro ¿Carlota? No, no ¿Y dónde estarán los coches? ¿Por dónde salimos la última vez? Por aquí, no Estábamos en el barco auto y se ha dicho Qué guapo este No, no es por eso Habían los españoles, estábamos delante Y tío, no íbamos a hacer desalbades sin decir nada No es porque era guapo, ¿eh? No es porque era guapo No es porque Jami y yo hemos llegado y los dos hemos hecho ¿Es desagradable tampoco? Y Patricia Y Patricia Vamos a poner emoticono de tiktok No sé Pero Vamos a hacerlo una No, la mirada nuestra es esta Sí, o sea, nuestra mirada es así Nos entendemos Si nos miramos a los ojos es por algo Si a mí me sale esta sonrisa es que no puedo controlarlo, ¿vale? No, entonces he dicho, voy a decir hola He ido de frente, me he puesto un poco de gloss Y entonces, hola, ¿qué tal? ¿de dónde sois? Y ya está Y entonces nos han contado tú, tú, tú Pero igualmente porque eran españoles, estas son las españolas Y hay que hacerse gente por el mundo Claro, yo me he hecho amiga de una inglesa y ha dicho Mejor improve my English Sí, pues claro Y ha ido contándole todo Es que, es que, es que, ¿qué sentido tiene el viaje, Silvia? Amor, ¿tú qué has hecho en mi vida? Yo no he hablado con nadie Estaba ahí mirando al tamar, con la música No, no, we have, we have Mirad, me he quemado, de hecho tengo una llaga No sabéis cómo me duele Princesa, yo te veía así, reflexionando así sobre la vida Qué bonita es, qué bonita es Claro, yo estaba reflexionando con la vida En cambio, mi amiga pensando solo en nombres ¡Hombre! 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 Sí, sí, no te preocupes ¿Un café? ¿Un café latte con el café? ¿Un café latte con el café? ¿Un café latte con el café? Sí, pero ¿es posible que lo tomas? Sí, posible ¿Con el café? ¿Con el café? No, el café no No el café No el café Me gusta, pero... Es mejor no ponerlo Solo uno Pues nada, me voy a pedir aquí un cafetito Tengo que decir que estoy muy contenta En Bali están muy buenos los cafés ¿El qué? ¿Los helados? Los cafés Ah, porque te voy a hacer una punta Los helados en Bali Tienen los años de un ancestro O sea, estos saben a plástico Bueno, y este tiene mejor pinta que los de la isla, eh Venga, yo también voy a pedir una, loco Yo creo que también Yo creo que sí Pues yo creo que Oreo Porque price chocolate Oh, fucking Oreo Yo quiero vainilla y mango Yo creo que... Pues un heladito, ¿no? Mañanero, claro que sí Ay, el de... Peanut butter Mira, Javi, míralo, míralo De verdad, qué cansinos El gecko, otra vez Ahí arriba Voy a decir una cosa Que no quiero romper la... La relación No No, la relación no Pero... ¿Sabéis que nos tiene césito con madera? Que no nos está pasando nada mal Que no hemos perdido un barco No tenemos un marrón de decir Hostia, hay que solucionarlo Pues no Somos unas oportunadas Y este día que estáis viendo todo genial Y estamos, ¿sabéis qué? Agradecidas Con una slow life Que arrastramos ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué, no? Porque venimos con Patrigo Que tiene una flor en el culo ¿Por qué te tratabas de una flor en el culo? Oye Oye Oye, no ¿Cómo me voy a tatuar una flor en el culo? ¿Ha morido a su mariposa? Ya iba a decir Venga, bueno, le tengo una No, 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 en el culo, no, no Un día me voy a levantar y te voy a decir Vamos a hacer un dato ajeno Venga, va Primeras impresiones Hello, yes Succa y el helado We are here seated Wait, wait, wait Es super bueno Es que nos da igual en absoluto el tío del coche O sea, nosotros estamos aquí con... Me llaman para decirme que ya llega yo Que sí, que sí, que sí Que bueno está El mío está increíble ¿Estáis creyendo? Que están como pasados No, este está mejor, ¿eh? Los de la isla eran entre segundos A ver, es que es como... El hotel es el primero que fuimos Joder, no te puedes quejar Al final estamos pagando 40 euros la noche ¿Qué coño quieres? O sea, está genial por 40 euros la noche De hecho aquí en el vídeo Podréis ver que a Carrota le encantó el hotel Y yo he sido honesta y no me gustó Y no, no recomendaría Eh, sí, el presupuesto ese está genial Y ya está No, no es recomendarlo, ¿no? Es que está súper bien No es que, no es que me encantara Pero en ese momento tú llegas y dices ¡Ay, qué mono todo! Luego asumes la realidad Que tienes que dormir en esos cuchitris Pues, chicas, no pasa nada Ahí ya has quedado en sitios guays Otros días dormidos en sitios normales Claro, Patricia, chicas Hay que tener un poco de balance No todos pueden ser 5 estrellas, eh, guapa Pero, chicas, ¿tos pensáis que yo siempre he ido a lo peor y a la cumbre? O sea, ¿qué os creéis? Con estas uñas Yo el verano pasado, si os dijera donde dormía, fliparíais Yo pagaba 10 euros la noche Mis amigos no querían más, así que imaginaros Claro, pero porque sus amigos no querían Da igual, pero me acostumbraba Pero a mí me parece que, bueno, está bien Hay que hacer un poco de combinación Porque cuando vayamos a ver 5 estrellas Lo valoraremos más Oh, what's your name? Nice to meet you Me encanta que mis amigas no me digan estas cosas O sea, me veis así Y decís, venga, qué grave así, ¿no? Un pet chocolate Chicas, estoy un poco rayada Porque nos hemos calado en el barco Enteras ¿Y qué pasa? Que ahora llevo la praga del bikini mojada El pantalón mojado Y ya sabéis, yo soy muy propensa A coger cistitis Entonces, esperéis la gracia Pero no os preocupéis Porque me veo preparada Porque a mí no me vuelve a pillar algo de esto En un país así Así que, rezad por mí, por favor ¿La camisa o qué? La tengo aquí Ahora que hemos salido de Gili Os voy a ser súper sincera Con mi opinión de Gili, ¿vale? Creo que es un sitio al que tienes que ir Si estás en Bali Tienes que ir ahí Me ha gustado Pero tampoco digo Bueno, bueno El sitio de mi vida ¿Sabéis? Van bien Hay que visitarlo Hay que estar Aparte que nos hemos pasado genial Pero no lo destacaría como la isla de mi vida ¿Sabes? Es súper bonito la Gili O sea, para todos los que queráis ¡Ay, el perro! Para todos los que queráis ir Me parece precioso Es verdad que al final Pues es lo que es En plan es playa Ver puestas de sol Hacer alguna actividad Y poco más Pero es súper bonito ¿Por qué no te ha gustado? No he dicho que no me haya gustado He dicho que no ha sido mi favorita A ver, favorito como tal, no Pero sí que es un lugar Pues que si buscáis playas cristalinas Es el sitio Y bueno, en Uluwanto también hay zonas Pero no son iguales Después de que Patry ponga su opinión Y diga que Gili es lo mejor del mundo No he dicho que sea lo mejor He dicho que es bonito Pero amor, yo no he dicho que no sea bonito He dicho que todo bien Es que es verdad, boludo He dicho que Gili bien No entra en mi top 3 del viaje ¿Vale? En plan, para mí no Para mí, de momento En el top 1 está Chandidasa Y ya está Veremos Ubud qué tal Chicas, acabamos de llegar al hotel de Chandidasa Ya sabéis Nada, Carlos se va a cambiar Patry, muy bien Se ha puesto la camisa Y está buscando nuestras maletas Patry, aquí hemos sido tan felices Amor, acaba de pasar una mariposa Ay, tu mariposa Que siempre que pasen mariposas Mira, ¿lo has visto? Sí Significa que vienen cambios positivos O es una manera de decirte Que estás por el buen camino Nooo Y por eso me la tatué Bueno, y por muchas más otras cosas de energías Que algún día creo que os tendré que contar Amor, es que tú eres una mariposa Si fueses un insecto serías una mariposa Sí Tú si fueses un insecto, ¿qué serías? Una perra La última vez que estuve aquí tenía pelo Chicas, Carlos está un poco agobillada Porque cree que puede venirle cistitis ¿Sabéis que Patricia? En realidad no somos amigas desde hace tanto Y ahora yo no consigo una vida sin Patricia Gómez Es como que No sé cómo he podido vivir hasta ahora sin ti Hay muchas cosas claves que no sabemos la una de la otra Como por eso no cuantos hermanos teníamos ¿Cuánto es tu cumpleaños? ¿Cuándo era el cumpleaños? No sabíamos Y no queremos saberlo Y no queremos saberlo ¿Para qué? Si lo voy a hacer con estos ¿Para qué? Venga, sin gafas Porque tiene que ser así Una, dos, ya Fotox Aquí, Fotox Yes Yes, girl Apóyate Toto, aquí, apóyate Y con la camisa un poco más abierta En plan Ah, sí, eso es, eso es Ahora, eh, los ojos Yeah Oh my fucking goodness Eh, yes Este camiseta podríamos hacer algo con ella Sería guay que el último día, la vuelta a España, alguien de las tres la llevara Sí, pues la vas a llevar tu guapa Bueno, acabamos de llamar a Pablo, que es el chico del hotel, para que nos abran lo de las maletas O sea, el pobre conductor está ahí esperándonos Wait, thank you Esto es como un escape room Y vamos pasando fases Ahora ya hemos llegado supuestamente a la fase final Que es conseguir las maletas para montarnos en ese coche Y a ver cuál será la siguiente aventura Se está peleando con la cerradura Tienen como una caja entera de llaves Vamos probando Una a una Eh, eh, eh Makashi, nakashi, makashi Vale, chicas, eh, ya está Consigo cambiarme de ropa, estaba muy agobiada de verdad Son las chicas que habéis pasado, si sabéis lo terrible que es Cada vez que estoy en otro país Y, mmm, estoy mojada más de la cuenta En plan, sin cambiarme el bikini, cosa así Me agobi un montón, en plan, se me nubla todo Pero porque, lo he pasado tan 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 mal con esto Es digno que ella os lo cuente en otro momento Porque es muy largo Y estaba muy locada, o sea, estaba muy mal Pero, ya estaba ya puesto el chándal, no sé qué pintas yo Pero me da igual, lo importante es la salud Así que, descanso, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Vuelvo a estar en buen mood Estaba, estaba muy agobiada, o sea, estaba muy rayada de verdad, eh Plan, de muy mala hostia diciendo Como me viene la cistitis, me muero Venga, venga El tanque para ti No, pero va a probar, va a probar primero Va a probar, Pati Oh, el tanque para arriba Las mochileras Ahora que tenemos un rato, bueno, una hora hasta Wood Voy a aprovechar para contaros bien todo mi momento con la cistitis Porque sé que muchas, también lo sois En su día lo conté por Instagram Y cuando tuve un viaje antes de un par de años Me tuve que volver del viaje Porque me dio muy fuerte Y para que sepáis que no estáis solas en esto, ¿vale? Llevo desde los 16 que me daban cistitis cada mes, ¿vale? Cada mes Llegué con 18 años a Madrid a la carrera Y os juro que el sitio que más iba Era al hospital de urgencias a las 5 de la mañana Ya sabéis que la cistitis es una infección de orina Que ya puede ser por tener bajas las defensas Por llevar un bikini mojado, tal, tal, tal No pasa nada, pero quien lo tiene sabe lo molesto que es Sí que es verdad que con los años Toco madera Se me ha ido reduciendo Y encima me acuerdo que esto mi urólogo me lo dijo En plan, a partir de los 25 se te reducirá Y yo, bueno tengo 18, me quedan 300 años todavía Pero bueno, he llegado ya Ya soy mayor y ya no me da tanto ¿Qué pasa? Que lo he pasado tan, 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 tan mal En diferentes momentos de mi vida Por las uñeteras cistitis Que ahora a la mínima Que algo me perturba mi rutina con las cistitis Me agobio mucho, mucho, mucho Al final es algo que tengo muy controlado A cada viaje al que llevo, llevo antibiótico Mucho control de ginecólogos, urólogos, todos Entonces, a la mínima Que veo que me puede dar Me agobio muchísimo Es algo que no puedo controlar Y que me bloqueo Y me pongo en plan Se me bajó del viaje Porque es que lo pasé tan mal Estando en otro país Sin poder tener una cura, digamos Porque hasta que no volví a España Y me cambió el antibiótico Estuve fatal Y luego cuando me cambió el antibiótico Ya bien Me agobio mucho Pero ya está Me queda una hora de viaje Para relajarme Que sepáis que no estáis solas Que cuando yo en su día lo conté Pues igual un 80% de vosotras Me respondisteis diciendo Que vosotras también estabais así Es una putada Mira, esa mujer Es una putada en general Con la regla Con la cistitis Con el no sé qué Nos ha tocado toda la mierda Pero bueno, no pasa nada Nada, para que lo sepáis Es que yo a los 16 años Al final no había tantas redes sociales Ni nadie contaba esto Porque no había como comunicarlo Y yo era como ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Pues no, tranquilas O sea, les pasa a todas las mujeres de la población Así que Nada, que ánimo Yo en su día Tomaba Pues esto El concentrado de arándanos Lo que más nerviosa me ponía Cuando yo tenía cistitis Alguien me decía Bueno, toma concentrado de arándanos Cállate 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 O sea, de verdad No me des consejos Que llevo con un urólogo Ginecólogo Siete años ¿Sabes? En plan Seguro que a vosotras también os pone nerviosa Porque de verdad es como No me digas cosas obvias, ¿vale? Ya la sé Nada, que confíes que con los años se pasan Que a mí al final A ver, voy a hacer un repaso Este 2024 Creo que me ha dado Una vez solo, ¿eh? O dos Ay, esto con madera Por favor, que no me dé ahora Así que nada, chicas Que es una mierda Pero podemos con esto, ¿vale? Estamos todas juntas Si tenéis cualquier duda Pues escribidme por Instagram Y os ayudaré Sé que existe una vacuna A mí en su día no quisieron ponérmela No sé por qué Pero tengo varias chicas Que vosotras me dijisteis Que sí que os la habían puesto Y que os había ido bien Yo a día de hoy Ya no voy a insistir más A no ser que vuelva A tener episodios muy repetidos Pero de momento Así estoy bien Vean, nos quedan 40 minutitos Para llegar ¿Sabéis? Hay un momento en el que Te pone nerviosa Como masticar que un chicle Pues yo así 10 minutos Pero claro No le voy a decir al señor Que hay que masticar el chicle Chiquis ¿Qué queréis que hagamos hoy por la tarde? Patriz Lo que haría es comer Entonces podríamos ir por el centro A visitar las tiendecitas Y a ver si puedo encontrar algo Más bonito que esta camiseta Y nada ¿Y qué más? También podemos hacer yoga O si no hay un montón De masajes súper guays Aquí hay masajes baratos Súper buenos Y pasar por las tiendecitas Que hay un montón Y no sé Ir a cenar rico y descansar Vale A día chill, ¿no? Es que día chill porque En plan la luz se vaya Y es que no nos da tiempo a Chicas es que oscurece a las 6 Es muy bien genial No sabéis la sobada que he metido En el coche O sea Esta señora se mete las sobadas Tía es que duermo 4 horas diarias O sea no O duermo ahora o Es que tienes que tomar café Pero si estoy tomando café este viaje Si es que incluso lo he contado Pero no sé Tengo el horario escuadadísimo chicas Aunque bueno tampoco estoy tan cansada En plan Si aprovecho mis rotitas al día de dormir una hora Ya son 5 horas dormidas al día Es una buena media Chicas acabamos de llegar al hotel ¿Cómo se llama? Namparam Lo dejamos aquí escrito Aquí está la piscinita Y por aquí tenemos nuestra habitación Oh my god Yes girls Una pequeña kitchen Lo que viene a ser agüita Aquí para sentarnos ¡Hala! ¡Hala! Yo no duermo arriba Te toca ticarlo De una princesa arriba Espera, espera, espera que voy Oh wow lo que parezco yo Oh wow Que baño más grande Por dios Yo he ido así y no me habéis dicho nada Este baño es enorme Churris Bueno Duchadas Me he puesto un chándal Porque quedan 2 horas de luz No vamos a hacer absolutamente nada Así que otro día que muy cómoda Yo no sé para qué me traigo 400 looks Cuando luego siempre me da pereza Os voy a enseñar la parte de arriba Que es donde duermo ¡Ay! 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 Bueno mirad Estas son las escaleras empinadas Que tengo que subir Así que espero por la noche no me arme Mira, 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 mira ¡Ay! 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 ¡Que me caigo con la cámara! Vale Ok Ok Y aquí duermo con mi amigo invisible Ahí mi amigo visible Aquí yo Y ahí abajo Jami Patry Check, mira vea Hay un mosquito atropellado Que bien esto me va a proteger Es mejor bajar de lado Por tu seguridad Pero todo bien Baby like you do Siempre seremos tan diferentes Y ahí está la unión O sea, para mí este vestido es Ideal O sea, cómodo Sí Para mí este chándal es cómodo El barco nos hemos calado, ¿no? Pues es toda la ropa que tenía en el barco En la bolsa Calada, húmeda Y aquí con más porquerías por todas partes ¿Qué es esto? Ay, una mariposa con una araña De vuelta a las maravillosas motos que te llevan por la ciudad como locos Chicas, nos vamos a cenar a un sitio súper rico que Patry lleva diciendo que nos quiere llevar a ese sitio de pasta todo este viaje y seguramente dirá que es su favorito Y yo soy la primera que me he montado en la moto, casco, seguridad, así que bien, contenta y tranquila sobre todo Y tengo miedo de que se ponga a llover, pero bueno, hoy toca pantalón largo porque el tiempo está regulero Patry se queda esperando en la moto Yes, yes Oh Patry, adiós, adiós Bueno, el primero de todo es que tiene casco ¿Huele igual que la camiseta de Sofía Jamela? Sí Pero por lo menos hay casco Hey Son las 5 de la tarde y vamos a comer cenar Tiene un poquito de mal tiempo, está lloviendo, está el tiempo capuchao Pero hemos llegado tarde, así que espero que mañana sea un poquito más divertido el vlog Ya sabéis que a mí los vlogs de transición se me atragazan un poco Pero bueno, ya sé que vosotras no os quejáis nunca Así que es cosa mía y nos retomamos con filosofía Y estoy como... Tarareando La verdad que me considero una persona muy agradable Pero son muchos días con energía muy a tope Y la verdad es que ahora mismo no me apetece mucho ser maja Es como que necesito mi momento de estar seria callada ¿Sabéis? En Madrid nunca me pasa porque, no sé, estoy acostumbrada a todas las cosas Pero aquí es como que ahora digo, llevo 8 días a saco, a saco, saco, saco No, 9 días a saco, con toda mi energía Y ahora estoy en plan, wow Se me ha juntado el barco, la Cic, Cic, Cic Todo, que no son cosas malas, eh No son cosas malas Pero que al final es mi actitud hoy está un poquito más baja Espero que no sé irnos en el vlog, amigas Está lloviendo además Gracias, sí, eres lo mejor Huele terriblemente mal, peor que la camiseta de Jame, pero que majo Tenía casco, me está poniendo esto Hay gente buena por el mundo Y a pesar de todo, amigas, siempre sale el sol Siempre Aunque a veces suelte Bye Ya hemos llegado al sitio Y con esto quería veniros con otra reflexión Y es que cuando me he visto bajo la lluvia Todo gris, super peligroso Los coches, las motos Todos haciendo lo que les daba la gana Mi cabeza es como que está nublado Pero de repente ha salido el sol Y esto, como tenía todavía 18 minutos de moto por delante Me ha hecho pensar Y he dicho, mira, esto es como un problema en la vida Que cuando aparece el problema de repente todo es gris Todo es negro, todo es terrible Todo parece que se acaba el mundo Pero luego, al final, acaba llegando el sol Acaba terminándose esta tormenta No sé si me entendéis, pero como que al final Yo en la moto misma he dicho, Garrota Es que no te puedes quejar por absolutamente nada Pero en ese momento te ofuscas y estás pensando Joder, está lloviendo, qué peligroso, qué miedo Y tu mente se nubla Pero de repente ha salido el sol y se me ha pasado todo Se me han pasado los miedos porque he dicho, ya está Ha dejado llover, tal Y otra reflexión de mierda a la que llego Es que no me ha podido tocar mejor compañero de viaje en ese momento Este chico que no conocía absolutamente nada Ha parado la moto para que yo no me mojara Y al irse me ha regalado un coletero con unos corazones No sé, yo creo que hay mucha metáfora de la vida en todo esto De fuera coñas, igual ya estoy perlando, ¿vale? Ya son muchos días Pero creo que queda que reflexionar El coletero con los corazones No os creeréis que estamos en Bali Pero os juro que aquí solo hay italianos O Patri solo nos trae a italianos porque es su comida favorita Este sitio es súper rico ¿Es uno de tus favoritos? No Bueno, sí Es que no quería decirlo Pero sí, es esto que está súper bueno Yo os diría, tenéis que venir Venir Porque es como el típico sitio donde viene Si no, no puedes comer Y que conste que hace frío Y Patri se ha puesto en la sudadera Pero está siendo una real Y lleva debajo No, yeah Los gecos que merezco Qué rico, qué rico Por fin dices Voy a comer bien A la pasta Fabrizio, Fabrizio Fabrizio Está diluviando en Ubud, ¿vale? Por eso no estamos hablando porque ni se nos oye Estamos en grosso napolitano de repente Es que ni... Vale Tío, nuestro humor en camino está Está simple Patinos, mira, con una cara de distancia A ver, porque el humor de Patri es superior Acuérdate del chiste del otro día Chicas, sabéis lo de Fluid y Slow Life, ¿no? Pues no sabéis lo caro que está todo para nuestra siguiente estancia Que después de Ubud es Uluguatu En plan, se os va la olla Es que a ver, Carlota Se va a las nueve de la mañana a dormir O sea, a las nueve de la noche a dormir Tú me escribes a mí A las tres de la mañana Y yo te respondo Yo me duermo Cuando estoy muy cansada Genialmente Pero realmente en verano Hasta las dos de la mañana No me duermo Y despierto a las ocho Es horrible Pero una cosa Es que yo ahora pienso que son las ocho cuarenta y cinco de la tarde Y que me desespera Todavía correcí un vlog Y ya es que me entra la neurona Ayer, o sea, estábamos corrigiendo el vlog ¿A qué hora? A las dos y media de la mañana ¡Qué horror! Estábamos muertas Mira, yo creo que era más tarde Chicas, qué mona estoy De repente usadita Con pendientes ¿De quién son? De ti querida ¿Adiós? This is beautiful for you Amor, qué asco Que estaban... ¡Aaah! ¡Asco! ¿Qué a esto? No sea en la vida que chupemos esto Sí, claro, venga O sea, esta tía es capaz de bajarse los pantalones Para que a alguien le vaya a recoger los paquetes, ¿vale? Me besaste y se me cayó la gorra La gorra de Becay No, la gorra la tengo En la sudadera creo que la he perdido María Dolores, otra cosa no Pero querés Y cuidar de tu hija Pero guapa, la has hecho El resto de cosas, hemos flaqueado Pero guapa, la has hecho ¿En qué ha flaqueado mi madre? Joder, en los cojonazos que tienes Chicas, chicas, de verdad, ¿eh? Porque me voy a poner roja ¿Qué es lo que más nerviosa te pone? Lo que más, sin paciencia O sea, no puedo No, ya lo sé Que me recuerde las cosas 100 veces Me pone nerviosa Porque yo voy a mis ritmos Y lo voy a hacer Pero no me lo digas 80 veces O no me recuerdes las cosas 1000 veces Por ejemplo, el otro día Estaba en la peluquería Que lo vais a ver hoy De hecho, grabando todo el rato Y dijo, graba Y dije, vale Yo con un vale Te juro que grabo Hasta mis cosas las aves Pero no me lo digas Y luego me dijo Como 70 veces ¿Has grabado? ¿Has grabado? ¿Has grabado? Y es en verdad Una vez Una We are waiting Vamos ¡Ay, que se va! Que llevamos a ir ahora esperando ¡Ey! ¡Ey! Ya está, ya está, ya está Oh, ya está Y se corte She's sleeping Os voy a decir la frase Que ha dicho ahora mismo Jame Que es Como alguien escuchara Estas conversaciones que tenemos Porque aquí os creéis Que hablamos de todo Pero aquí Hay mucho que callar Mirad, yo siempre he dicho Que Jame critica full Critico a tus amigas No, es que te critico a ti Es que es que Vale Patriz dice que critico Es que le critico a ella Porque hace cosas Que se las digo Y entonces No, es que Jame critica No, es que te estoy diciendo La realidad De cosas que tienes que escuchar Factos Porque son factos Que si soy tu amiga Te lo voy a decir Y pim pam pum Y pim pam pum Te encuentras un polo Ralph Lauren Aquí En mitad de la nada No entiendo ¿Dónde está Zara, Jamela? ¿Dónde está Zara? Que necesita más looks ¿Te valen estos looks? Te valen Bajamos Compramos una maleta Pues bueno Como antes Yo he tardado en coger la moto ¿Vale? Y me he quedado un ratito más He descubierto algo Que no sé si encontró ¿Qué bicho has encontrado en casa? Porque te digo Que como me digas Que has visto Una cucaracha de una rata Yo cojo ahora mismo Y me voy Pero no, no de aquí Me voy a España No, no tía Que yo duermo sola arriba Ni de puta coña Dímelo Duermo abajo con vosotras Si no, eh Ni de puta coña No puedo estar tranquila Patriabla Hostia Patriabla Era eso Era eso Porque yo Estas navidades Cuando estuve en Bali Que estaba con Claco De repente Por favor, avanza Se nos manchaba la ropa Y las maletas Y yo le decía Claco, tío Ten cuidado Que Patricia, venga ¿Qué? Me estás asustando Que los geckos Hacen caca Y entonces se meten Pero una cosa ¿Alguien ha cagado ahí? La caca del gecko No, si anda Que no A mi me está diciendo Que en mi maleta hay un gecko Patri Patri, a ver ¿Qué quieres decirnos? Que hay un gecko por aquí Y ha hecho caca Pero amor, pero que caca ¿Cómo va a ser esto su caca? Te lo juro Gordi, que esto es una cucaracha aplastada Que tiene patas ¿Qué va, Gordi? Si no ha sido eso Que es la caca del gecko Pero amor Que en un gecko no es esa caca Que te lo juro que sí Que lo busqué por internet Porque yo estas navidades Me encontré muchas cacas Por las habitaciones Y no os decía Amor, pues será que se habrá colado una rata Que no, Gordi Chicas, una cosa Pues si vosotros os veis No, no, no Si vosotros os creéis Que yo voy a dormir Ahí arriba Estáis flipando Voy a dormir ahí Con vosotras Ya te lo digo Amor, enfócame ¿Qué tiene que ver la caca del chico con las maletas? Me está diciendo que mi maleta hay un gecko Amor, que lo que pasaba Es que como dejaba las maletas abiertas El gecko se paseaba Y entonces se cagaba encima de la ropa Pero amor ¿Tú estabas aquí tú sola Y de repente estás a encontrar esto en el suelo? Yo estaba en el suelo ¿Dónde está el teléfono de recepción? ¿Tú te crees que aquí hay teléfono de recepción? Esto es una puta cucaracha de toda la vida ¿No es una cucaracha? El paciente ha caído De arriba se ha muerto Que estoy viendo el crustáneo Chicas, yo no voy a dormir ahí arriba, eh O sea, no voy a dormir ahí arriba Está ahí Un gecko Sí Sí, sí, sí Un gecko Un gecko Has subido hacia arriba, ¿no? Chicas Agita, agita, agita O mira por debajo de esa madera De ahí Acércate, acércate Ahí Acércate, acércate Acércate a la madera Que tiene que estar ahí escondido Te lo juro, yo no me acerco Pero que no pasa nada Chicas, es que yo no puedo más O sea, chicas Está ahí arriba ¿A qué voy a ir al cuento? ¿A qué voy a ir al cuento? Que no pasa nada ¿Cómo se están? No, es que de verdad Otro día más Durmiendo con un gecko En la habitación Pero tenemos Pero vosotros sabéis Lo bien que vamos a dormir aquí las tres Con la mosquitera Y ya en medio No, es que no puedo más De un gecko Otra vez aquí Que he movido eso de broma Ya, ya Pero es que eso se atrae Eso se atrae Yo estoy loca Como que esto es una caca de gecko Es que es imposible Por favor ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Podemos peinar del pinzabillas de patrigo? ¿Qué? Oye, estaba pensando ¿Para qué me he traído el trigo, eh? Que no lo he utilizado para nada Se viene Se viene Jami, si tú te crees que es el único gecko que va a haber Yo por lo menos quiero tenerlo localizado Pero, amores Sí, habían seis geckos Yo creo que tiene que estar para... No, no, no Mira, te digo dónde está Ahí dentro No, detrás de esa madera A ver, a ver, a ver No, dentro Dentro de la madera Derecha Derecha Ahí Por ahí En toda la rabia aclamándolo Pero, ¿cómo se puede hacer? ¡Sácalo! Viene gente, viene gente Oye, no me asustéis Y me da mucho asco A ver, es que no, no entendéis Que yo he visto la peli de Matilda Y se lo mete por la boca Y yo peli... Una cosa Ah, yo también lo del agua, ¿no? Sí Vamos al baño a buscar más ricos Venga, venga Vamos al baño Está ahí Está ahí En la ducha hacia abajo Os lo juro Por toda mi puta familia Te lo juro por todo Te lo juro, vamos Te lo juro, detrás del váter Te lo juro Estaba arriba y ha bajado En cuanto me ha ido a gritar No, no, por otro lado Por otro lado Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ay! ¡Cómo de puta! ¿Qué lo coman hoy al lado? ¡Ay! Que lo juro por toda mi familia ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una pa! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué es eso? ¿Pero qué iba a hacer a... A parapente con nosotras? No, no, no Yo me voy a Uruguatu, eh Te lo digo Yo me voy a España No, no, no Pero qué bestia es eso No, 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 no Chicas, no sabéis el tamaño de eso Una cosa, chicas Voy a intentar enfocarlo Pero es que no sabéis Que se iba a tirar encima de nosotras Cuando yo he visto Digo, no, me lo puedo Quiero hacer zoom Miradlo, chicas Aquí parece pequeño Os lo juro ¿Que somos lamentables? Sí, pero que no sabéis Qué puta bestia es O sea, eso es el tamaño de mi mano, eh No, no, no Yo no tengo palabras Os digo una cosa Por favor, aquí todas a una Si una se hace pis Vamos todas, eh Yo no tengo pis en nunca más Jame que yo no voy a aguantar Miramos un hotel He echado un vistazo Y yo Chicas, somos unas pavas Sí, lo somos Pero os juro Que en el vídeo no se aprecia Este animal Es mi antebrazo Entero, ¿vale? O sea, este animal Pesa 3 kilos Te lo digo Es que parece pequeño en el vídeo, tío Parece pequeño No, no, es que el tema lo está mirando Es que ya me ha fijado ¿Me ha fijado? No, no, no Es que no sabéis lo grande que es Es que mirad Mirad las dimensiones de la pared Y lo que ocupa Mi madre Mientras los tengáis No habrá arañas ni mosquitos Me dan igual Las arañas y los mosquitos Me dan exactamente igual Muchas personas los atacan Los golpean Y los matan Cuando en realidad Son controladores biológicos naturales Son inofensivos Yo duermo en medio, eh Y nadie me quita de él Yo duermo encima tuyo Yo no voy a dormir Yo no, no, que no, que no Ahora yo estoy mostrando Unos pasos Unos pasos Es que tengo miopía Y no veo nada Ahora ya te ayudo yo Igual es un mono Desde el tejado, ¿no? Está un foto lloviendo Sí Como la lluvia No se haya convertido En un animal Patria, que estás ahí Tráeme agua, por favor Que te da menos miedo Por favor, que está ahí el grifo Chicas, no sabéis Lo panfiras que somos Y lo poco que me importa ¿Qué? Que no he escuchado de serpiente Cerra de esto, tío Que he escuchado de puta serpiente Lo juro Vale, cierra esto, cierra esto Lo está viendo Patria lo está viendo Patria lo está viendo No, pero he escuchado como No, no, para Yo también he escuchado A ver un momento Hostia, niña Es que no hay uno Hay muchos ahí No, 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 no No toques cosas Que no queremos tocar No te la juegues con cosas Que no, Patria, no Que todavía se cae el techo Patria, para Que van a salir más cosas Igual la serpiente Está metida Dentro de esa pared Yo he escuchado En mi puta vida He escuchado ruido En la serpiente Y yo os digo Que hoy he escuchado En la serpiente En el sentido de la serpiente Sé que esto va a ser motivo Para que penséis Que somos gilipollas Pero, ¿sabéis qué os digo? Que me da exactamente igual Porque lo estamos pasando mal Una cosa Es que yo nunca he tenido miedo A los viejos Hasta que has visto a esta bestia Es que esto era un dinosaurio Chicas, tengo muchísima sed A acompañarme a ver agua Por favor, me estoy Deshidratando, tío Esto es ser buena amiga Y es que Patria Me vaya a traer agua Porque vaya valiente Patria, igual Esa camiseta Ha traído el Gecko ¿Qué dices? ¿Ha traído el Gecko? Mother of Geckons He ido todo el día Con esta camiseta Me había hecho un moñito Así, bueno Para ir más buena Tengo que pedir perdón Públicamente A vosotras dos Porque he dicho ¿Sois conscientes Como no nos ha pasado Nada malo en el viaje? Pues ya está Pues perdón Es que tengo sed Tengo pis Pero es que yo no tengo nada A la vez Esta c***, tío Hello We need you Así, es que así Es urgente Sí We have a very big Gecko No, no Es que Yes Many scared Really You don't know We want to go We want to go No, no, no Es que really This is I have anxiety I have anxiety Please O sea, it's horrible You don't know So big So big No, no, no Es que Es que es un problema Para mí Amor inglés o español? No entiendo, tío No, no I sentí a picture Because it's a dragón Yeah, yeah You don't know Really You can't Can't They do c*** Also Yeah, yeah It's normal It's It's normal No, no Please, please O sea, it's crazy I need you Dile que we want to go No, we want We want to go to another hotel Because this is horrible for us Es que Carlota es tan graciosa Es increíble Pues voy a enseñar los videos que más gracia me hace Vale Yo esperando que mi amiga termine a hablar con alguien que nunca he visto Porque ella conoce a medio mundo Y compartes eso Sí Tú conformándote con un buenos días Mientras Benito reserva el nombre para su date con internet Esto va para ti, ¿no? Sí, claro Ni los buenos días tú, eh Luego comparto estas cosas Esto es una mentira Que nadie os diga que es verdad Esta villa no cuesta 20 euros Ya, esto es mentira, ¿vale? Hemos pagado por este hotel Con geckos, ¿cuánto? Es que claro Es con una aparición especial Esto es como cuando vas a Disney Y pagas ver a Mickey Mouse Pues pagas más Claro, ahora entiendo todo Tú vas a Disneyland Y ves a Mickey Pues tú vas aquí Y te meten un geckoladito Igual lo ha metido la señora, eh Para decir, venga Experiencia y aventura O sea, lo peor es que no hemos llamado ¿Qué vamos a hacer? Te juro que esta noche no me voy a mover No, no, es que yo me voy a pegar a ti O sea, tú llevamos a estar espalda con espalda Tutankamón No, no, no Hay que hacer como en las películas de estas de espías Que uno va pegado a la espalda del otro Entonces tú vas con la pistola para allá Y yo para allá ¿Sabes? Jamena, no se la te doy ropa Tengo aquí todas sus joyas Y sus gafas Perdón No tengo huevos a ir al baño Hombre, habrá que ir a los dientes O sea O sea, ¿tú te crees que hoy es importante Avarse los dientes? Antes que nuestra salud Antes que sobrevivir Ay, se ha movido algo ¿De dónde? No sé No jodas, tía Esto es agotador Hemos dejado la puerta abierta Porque somos imbéciles Si no había huevos hacia rampa Y ahora va a ser peor No está Se ha ido al cuarto De momento no lo veo A ver, hacia la izquierda Izquierda, arriba, techo Nada Ve a libre Venga Pero ahora a ver si hay polla Y no está en la ducha O sea Hoy se pueden ver decir Todas las palotes del mundo O sea Para, hostia No hagas ruidos, tío Pues sí Porque igual serán las pequeñas Que has dicho que había A ver Abre la tapa del váter Con la... Con el trípode Aquí El dedo Vía libre Va, venga Toda cosa A tomar por culo La skin Que rutina Me voy a echar gel de cuerpo Es que me da igual Es que se me pone El corazón a mil Solo de pensar Que ese Me va a tocar No estamos mirando Las calles de Madrid Ni las echamos de menos No No estamos desvariando así Si alguien nos está empezando A seguir En estos vlogs Por viajeras No No somos esto Nos encanta viajar Hacer viajes Pero mira La realidad es que Nos despertamos a las once Porque enviamos vlogs Hasta las cuatro de la mañana Hay bichos Hay bichos Y lo pasamos mal Hoy es día de bajón Mañana volveremos a estar felices Vale Pero ahora Aprovechamos lo menos Los 40 grados de Madrid Por cierto Me he cambiado de pijama ¿Vale? Mañana os lo enseño Y a partir de mañana me he cambiado Bueno amigos Creo que es momento de estudiar el vlog Porque Nos quedan un par de horas todavía Para validar el Del puto vídeo Mamá Es que me duelen muchísimo los labios Estamos aquí Jame y yo Intentando aguantar De la mejor manera posible Por eso pensamos en Madrid Para que nos dé fuerza Nos queremos Vale Por favor Una cosa Hoy no os lo he dicho Pero nos cuesta nada Suscribiros Suscribe Aquí 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 Amiga Por favor Haciendo por nosotras Haciendo por lo mal Que lo hemos pasado Y por un gecko Por un animal indefenso Que nos tiene mal Los tiene fatal Mira El gecko me ha muchísimo miedo Pero es que me he reído Tanto con mis amigas Con el gecko Que es que Se ha compensado Le he dicho a Carlos Es que Carlos Si no hubiese estado en gecko No hubiésemos recordado jamás Este hotel En plan nos daría Y apuntos Uno de los demás A ver Carlos me ha dicho Que bueno Que los traumas se recuerdan No pero yo Fuera coñas Dentro de esta mosquita Ahora me siento súper segura Así que vamos a poder dormir bien Pero nos quedan como Cuatro horas para dormir ¿Vale? En una cama O sea Vosotros sabéis lo tentador Que es querer dormirte en una cama Pues nosotros así Y es que no se puede programar Porque tenemos que revisar El día anterior Claro, claro O sea en plan Igual Gaby Se ha confundido Con los planos Chicas os quiero mucho ¿Vale? Gracias por apoyarnos Esto está siendo increíble Y os lo agradecemos en el arma Aunque ahora mismo Nuestra batería está Caput Mañana estaremos más activas Os quiero Os quiero Os quiero Os quiero Os quiero